Saludamos a buenas horas a Eugenio Reyes, el ex portavoz de la Federación Ecologista Ben Magé, Ecologistas en Acción. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos, para lo que sea prudente. Cuéntame. Bueno, encantado de saludar a Eugenio Reyes, que hacía tiempo que no hablábamos. Hemos hablado durante, creo que bastantes años, a través de radio, pero ahora en estas circunstancias, cambiamos un poquito el formato, ahora en streaming nos vemos las caras. Y entiendo que después de todos estos años, donde ya, como hacía yo ese relato, no se resume en previo, Canarias sigue siendo un destino turístico muy suculento. ¿Qué piensan desde Ben Magé, ante lo que está ocurriendo y ante la posibilidad de que este año se bata el récord de 18 millones de turistas en Canarias? Bueno, estamos en una crecida, una importante oleada de expansión, que el territorio no estaba preparado, ni las infraestructuras, ni los servicios públicos. Y el motor central de la economía, que no es el turismo, es el medio ambiente donde el turismo hace aprovechamiento. Lo tenemos que nuestro vector central es el medio ambiente y si lo degradamos nos quedaremos sin turismo, sin agricultura, sin calidad de vida y sin nada. O sea, que no, es bueno tener clara la diana. La gente que habla, no, el motor de la economía es el turismo. El motor de la economía es el medio ambiente que lo explota el turismo, lo explotan los ciudadanos, lo explota la agricultura, del plátano, los cosas. Y es el espacio, entonces, es nuestro motor, es el medio ambiente y hoy claramente está perdiendo fuelle, está cada vez más degradado, está perdiendo, y eso está limitando oportunidades económicas en muchos sectores, entre ellos el propio turismo, ¿no? Se está viendo colapsado, ¿no? Claro, hay incluso, ¿no? Muchos habitantes de algunas islas donde suelen tener este peso, ¿no? De tanta liga de turistas se han quejado porque antes, a lo mejor, pues las playas principales eran las más visitadas por los turistas, pero es que ahora con las redes sociales alguien saca un vídeo, una foto de una playa escondida, vamos a decirlo así, ¿no? Que eso lo conocen los habitantes de determinadas localizaciones y también esas playas y esos lugares y entornos paradisiacos se están viendo, pues, asoladas, ¿no? Por tanto, turistas, por lo cual yo creo que están llegando a lo mejor a puntos donde antes no llegaban. No sé si existe alguna manera también de limitar todo esto porque estamos viendo que la cifra sigue creciendo. Sí, bueno, en cuanto a ese tema concreto, aparte de las tecnologías, también esas tecnologías están cambiando el perfil del turista. El turista ya no es ese señor que los medios lo secuestran, lo meten en un hotel, sino que ahora tiene una oportunidad maravillosa de poder salir, alquilar un vehículo, moverse, explorar por sí mismo, y hoy las tecnologías se lo ponen fácil, ¿no? Desde mapas que te enseñan todos los caminos, desde fotografías, etcétera, ¿no? Eso también es interesante desde el punto de vista positivo, de entender que el territorio puede ser un espacio para que la actividad turística genere riquezas repartidas y no concentradas solo los hoteleros, ¿no? Pero eso no es solo una actividad más, sino que hay que ordenarlo, regularlo, y sobre todo, fundamentalmente, definir la capacidad de carga, ¿no? O sea, no todos los territorios caben 18 millones de turistas. Si cogemos los 18 millones de turistas y los repartimos de una vez sola en proporción a las costas que tenemos en Canarias, por ejemplo, nos sale a 42 centímetros que tocaría a cada turista, ¿no? De los 1.500 kilómetros lineales que tenemos de costa aproximadamente, ¿no? O sea, realmente, es verdad que no vienen todos juntos, pero al final de año, el saldo de vertido de aguas residuales, de plástico, en general hay que filtrar un turismo más selectivo, y además todos los parámetros mundiales están hablando de que el turismo, en general, todas las actividades de masas que nacieron en la primera mitad del siglo XX, consumo de masa, turismo de masa, en medio de comunicación de masas, todo eso en el siglo XXI va a cambiar, la población va a caer globalmente más de un 30% de la segunda. Pensar el modelo que ya no se gana dinero por traer más turistas, sino porque el turismo deje más riqueza y más recursos entre el turismo. Es decir, que no solo tienen que ser monetarios. Por ejemplo, podríamos pedir a los turistas que si vienen a Canarias, tenían que dedicar unas horas a plantar, unas horas a cuidar. Probablemente el turismo del futuro hay que repensarlo en clave de sostenibilidad. Bueno, ayer teníamos los datos del paro, y los datos eran bastante buenos, creación de empleo en Canarias, récord, y la consejera de turismo asociaba, hasta creación de empleo a, bueno, consejera de turismo y empleo, asociaba estos datos precisamente al sector turístico. No todo es malo, o es malo que tengamos ese récord de creación de empleo, pero luego a lo mejor nuestra renta per cápita sigue siendo de las más bajas del país. Bueno, el tema de la empleabilidad hay que hacer un análisis específico, ¿no? A lo mejor se sale a lo mejor del debate de hoy, pero hay tres variables importantes. Una es que la empleabilidad la está ocupando gente que viene de afuera, ¿vale? O sea, que el dato ese así vacío de que hay más empleo, habría que preguntarse para qué y para quién, ¿vale? Y se está generando en Canarias una bolsa de marginación, ahí tenemos ese dato gravísimo de ese 36% de la población que está en riesgo de pobreza extrema y que no sale de esa situación. ¿Qué implica esto? Pues, un señor que vive en Taco, en Tenerife, o que vive en El Polborín, en Gran Canaria, o que vive en barrios marginales de cualquiera de las grandes ciudades de Canarias, ir a trabajar con el modelo actual, lo que se llama las isocronas de movilidad, las horas de desplazamiento por kilómetro cuadrado, le hace que su huella de consumo, de gasto energético para moverse puede ser el 20, el 30, el 40% de su sueldo, ¿no? Y entonces no le es rentable ese trabajo, le deja pérdidas y no... Eso se llama pobreza energética, es un término que ni siquiera se analiza en las políticas de empleo, cuando te gastas más del 10% en tu huella energética, quiere decir que estructuralmente no vas a estar atrapado y esa es un poco la realidad de fondo. Entonces, hay que repensar con claves más técnicas, más científicas, el discurso del empleo y habrá que hablar empleo de nuestra gente como primer criterio. Segundo, la ampliabilidad está filtrada también por un tema de cuando hay o no hay. Ahora mismo hay una inspección mayor y las horas extras que hacían muchísimos trabajadores, muchísimas trabajadoras. Estamos colaborando, por ejemplo, con las Kelly, nos contaban que prácticamente dos meses al año eran horas extras que no cobraban, o sea, que realmente trabajaban y que ahora con las nuevas inspecciones los empleadores han visto la necesidad de buscar más trabajadoras y trabajadores, pero que no hay más número de puestos de trabajo, sino más horas de trabajo disponible, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? O sea, que esas cosas habría que analizarlas despacito y buscar medidas realmente justas en ese campo. Es más partidario de una tasa turística, de cobrar al turista que venga un dinero para a lo mejor intentar paliar todos esos problemas que da, pues, de consumo de agua, de recursos de la isla, o, como decía, proponerle que aporte su granito de arena, pues, plantando, cosechando o haciendo alguna actividad diferente que creo que eso, no sé si, por ejemplo, si me equivoco, no se ha dado en ninguna parte del mundo. Bueno, el concepto tasa es un concepto abierto. En principio puede haber excepciones o compensaciones en la tasa, ¿no? En principio lo único que te podría decir es que tal vez podríamos preguntarle a la Tui por qué cobra una tasa de turismo y se la queda en Alemania, una tasa turística ambiental, preguntarle a otros operadores que vienen a Canarias que cobran una tasa en origen para las mejoras ambientales y se la quedan en su país de origen, o preguntarle al resto del planeta de destinos turísticos que todos los destinos turísticos del mundo tienen una tasa turística menos Canarias, o sea, que no se entiende esa anomalía en Canarias con un 50% de territorio con valor ambiental, con una fragilidad en nuestro litoral, con nuestra dinámica, o sea, no se entiende una tasa, ¿no? Las tasas, por ejemplo, la tasa de basura es para basura, la tasa de turística sería para turismo. Es por antes dejar ese carácter finalista del impuesto y puede haber excepciones, es decir, yo tengo que pagar una tasa, pero yo compenso porque dedico unas horas a plantar, a cuidar, a regar el destino como turista y podría tener reducciones, es decir, si es compatible la mejora directa de acciones positivas en el medio ambiente con la tasa, ¿no? Quien no pueda, pues pagará su tasa y quien quiera hacer medidas compensatorias, pues la ley lo permite y lo regula, no habría ninguna dificultad en un modelo mixto. Nosotros somos partidarios de la responsabilidad social del turista, crea fidelidad, o sea, incluso muchas veces sin ser una tasa, muchos turistas nos llaman a los grupos ecologistas, mira, ¿dónde podemos ir a plantar? Quiero dejar un árbol porque me siento enamorado de este sitio, porque aquí conocí a mi mujer, aquí han venido mis hijos, llevo toda mi vida viniendo y me gustaría dejar una huella positiva, ¿no? Y por eso surgió la idea, porque nos hemos dado cuenta que hay un perfil de turista que ama Canarias, que quiere cuidar Canarias y no encuentra la vía para hacerlo. Bueno, y a todo esto vemos, señor Reyes, que claro, hay, no sé, situaciones de derribo de hoteles como el Hotel Oliva Beach, que ahí siguen, ¿no? Están en un entorno, digamos, paradisiaco, que ustedes entienden que están a favor de ese derribo, ¿no? Pero parece que está costando y que, bueno, se están poniendo todos los impedimentos para que eso ocurra. Bueno, salimos otra vez en movilización los ciudadanos, va a haber unas movilizaciones en toda Canarias, en el caso de Tenerife va a ser la zona sur, en Gran Canaria también, ya haremos informando más en detalle cada uno de los destinos, y tiene como fondo que aprovechar la oleada de crecimiento, de una tasa de pluma a día importante en el sector, para quitarnos la rémola, los errores, corregir, aprovechar, cuando se tiene liquidez, que cualquier familia lo que hace es que reforma el cuarto de baño, arregla su casa, evita los errores, corrige, ¿no? Es el momento, como se hizo en el boom del crecimiento del final del siglo pasado, y nos quitamos aquel hotel ilegal de la Duna de Más Palomas, que se dinamitó y se eliminó, ¿no? ¿Por qué? Porque ponía en riesgo el futuro de la Duna de Más Palomas. En este caso, Oliva B está en esa misma situación, todos los estudios técnicos coinciden en que a largo plazo nos vamos a quedar sin la Duna de Corralejo, y que es el momento de tomar, de ser valiente, de tener valentía política y social y económica, y sin que eso suponga un perjuicio para los trabajadores. Hay fórmulas para integrar a los trabajadores, incluso la reubicación del hotel en zonas que no dañen el ecosistema tan complejo como la Duna de Corralejo, ¿no? Claro, el hotel Oliva Beach, ¿no? Que se busca, ¿no? Que sea derruido al final por ese peligro medioambiental, como dice Eugenio Reyes también, pero por otro lado luego vemos que hay otros proyectos que en un principio parecía que no iban a salir, pero que siguen adelante, como en Adeje, Cuna del Alma, después de que el ayuntamiento haya dado el visto bueno para que este proyecto siga adelante después de tanta queja, ¿no? Y también después de tanto apoyo, sobre todo social, para que no siguiera adelante. El caso de Adeje es un paradigma de falta de visión política, estructural, nos enfrentamos realmente, cada isla tiene su singularidad, Tenerife tiene sus cosas, La Palma, Fuerteventura, Gran Canaria, y Tenerife tiene un problema de modelo, de definición de modelo, de los 49 grandes vertidos denunciados en Canaria, 48 están exclusivamente en Tenerife, vertidos graves en el mar, con consecuencias graves, Tenerife tiene un problema de colapso, de colapso de la movilidad, donde eso está produciendo un sobrecoste, en el cálculo que se han hecho los técnicos, casi de un 22, un 23% de las pérdidas netas que tiene Tenerife por los atascos, por los atascos, y en ese contexto sigue un modelo de fragmentación del territorio, de equipamientos turísticos desubicados, sin una ordenación seria, y con un daño ambiental importante, como en el caso de Adés. El gobierno de España habíamos negociado comprar ese proyecto, que salía dos millones y pico, al final se habría hablado de tres, de tres y medio, o sea, que la propiedad estaba por vender e irse del sitio, porque las propiedades de este tipo, lo único que le interesa es el pelotazo, el dinero, y se iban a otro lado, y sin embargo no ha habido sensibilidad por el gobierno de Canarias y el ayuntamiento para cerrar esa herida tan compleja en Tenerife. Tenerife, que hay que decir que de esos 18 millones de turistas que vamos a tener récord este año, tiene el doble que Gran Canaria. Esto, como bien también está diciendo Eugenio Reyes, entiendo que repercute, de manera positiva por un lado, por los beneficios que puede generar para algunos, pero de manera negativa por el territorio. Bueno, hay una curva que se estudia en Economía, que es la curva de beneficios decrecientes, es decir, yo meto una cantidad de recursos y yo tengo un beneficio. Si sigo metiendo más recursos, ya a veces no tengo el beneficio previsto, la beneficio empieza a decaer a medida, por ejemplo, yo tengo un cine y lo saturo de tal, y llega un momento que llego al aforo y porque meta más gente, empieza a tener problemas de calidad. Esto es un poco lo que le pasa al turismo. O sea, el turismo que está apostando Tenerife es un modelo de turismo de masa, de turismo de concentración, y claro, eso hace caer el balón neto de la propiedad por unidad de turistas, y con impactos reversibles. O sea, el modelo que hay ahora mismo de seguir metiendo más gente, todo el mundo sabe que es un suicidio y que la consecuencia es que en 10, 15, 20 años el destino turístico se vaya a otro lado, desde una tierra quemada, y lo que están es acelerando la pluralidad para coger vuelos, irán a Puerto Rico, a Costa Marfil, o como dicen, la futura inversión de Canarias, que hablan del archipiélago que está al sur de Canarias, que es el caso del conjunto de islas de origen portugués que tiene su independencia, que es las islas que están al sur de Canarias y probablemente están extrayendo pluralidad de Tenerife, machacando el territorio para irse en breve a otros sitios. Y yo creo que los tenefeños deben tomar nota de ese suicidio colectivo y de esa extracción masiva de beneficios para quemar el producto y irse a otro lado. Antes hablabas, Eugenio Reyes, de esa manifestación que va a tener lugar. No sé si la fecha la dijo, la tienen clara, ya otra manifestación que entiendo en toda Canarias en contra del modelo turístico. Ese es el, digamos, el leitmotiv de esa... Sí, o sea, el 20 de octubre se cumplen los seis meses que habíamos hablado de anunciado de diálogo y no, este diálogo no ha sido nada, bueno, prácticamente ha estado colapsado salvo un contacto que hicieron con algunos miembros no ha habido una agenda de trabajo seria responsable de diálogo de solucionar los desafíos que tenemos por delante. sino que lo que ha habido es apretar el acelerador para ese suicidio colectivo que hablamos, ese colapso que vamos a tener a partir del año 30, 35, vamos a tener que salir probablemente muchos canarios o muchos ciudadanos que han venido a vivir en Canarias en pateras, ¿no? porque la situación va a ser colapsista según nuestro modelo de análisis, ¿no? Y la idea es que en estos seis meses se han visto proyectos nuevos como el caso de legalizar deje en el Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria se van a instalar dos hoteles nuevos en el oeste de la isla, en la aldea San Nicolás, 1.500 camas en una población de 6.000 habitantes, son 39% de la población total, se quiere legalizar Papagayo, que también es otro conflicto legal, se sigue insistiendo en Oliva Vils, también hay otro proyecto en La Palma, en la goceza, en cada isla lo que ha habido es un apretón al acelerador y decir, los ecologistas tienen razón, esto va a colapsar al que darse prisa para obtener propiedad y salir corriendo. Esa fue la lectura que hace muchos seis meses y alertamos a la sociedad canaria, a los padres, a las madres, los que quieren tener un futuro para sus hijos y a los propios jóvenes que necesitan un futuro, a que digamos que basta, hay que parar. De hecho, no solo es la movilización del 20 de octubre, sino el 30 de noviembre tenemos un encuentro en la Universidad de La Laguna, más de 1.700 personas, técnicos, profesionales, que estamos intentando dibujar una salida a la crisis, una alternativa hacia el movimiento Canarias para adelante, más allá de ese 30, de ese año 30 que tenemos como horizonte de riesgo, estos próximos cinco o seis años como vamos a sobrevivir en el futuro. Y por supuesto está toda la sociedad canaria invitada a ese encuentro de buscar soluciones prácticas, cotidianas, incluso a ustedes, a los profesionales de la comunicación, les invitamos a que jueguen un papel activo, responsable, de ayuda a este proceso de encontrar una salida digna para el futuro de Canarias. ¿Y esa salida por dónde pasaría? Para ir terminando porque, claro, como decimos, el turismo entre comillas nos mantiene, o sea, permite que haya empleo, permite que, digamos, sigamos teniendo una economía bollante, pero el sector primario no sería una alternativa teniendo en cuenta que hay escasos recursos hídricos, que aquí no llueve, ¿qué nos quedaría para, bueno, vivir en Canarias si no es del turismo? Bueno, ese mismo debate lo hemos tenido cuando fue la crisis del plátano, cuando solo vivíamos del plátano, cuando vivíamos del tomate, cuando vivíamos en el siglo XVI de la caña de azúcar, ese debate lo tenemos cada 80, 100 años en Canarias de qué vivimos cuando vemos las orejas al loco, ¿no? Siempre, en todos los casos, lo que hemos vendido en Canarias ha sido sol, sol en la caña de azúcar, en energía, porque el transporte era lento y tardaba seis meses en llevar azúcar a Europa, luego vino el plátano, que también es el sol en amarillo del plátano, o ahora el sol en la piel del turista, siempre hemos vendido sol, o en el rojo del plata, del tomate, o sea, siempre hemos vendido sol por metro cuadrado, nuestra economía está basada en paralelo 28 en vender sol a Europa, ¿no? Ahora vendemos sol a través del turismo porque el transporte aéreo lo permite, cuando eso no lo permitía era el revés, los barcos a vapor llevaban los tomates y llegábamos ante el mercado europeo, pero siempre hemos vendido sol. En el futuro podemos seguir vendiendo sol con unidad de territorio. ¿Cómo se consigue esto? Entendiendo cuáles son las nuevas autopistas de movilidad, si en el siglo XVI era el barco a vela, en el siglo XIX el barco a vapor, en el siglo XXI la aviación, perdón, en el siglo XX, en el siglo XXI las redes, la comunicación digital, las nuevas autopistas de la información van a ser claves para vender el potencial de Canarias que es sol por metro cuadrado, O sea, hay que ir a un modelo de turismo, por un ejemplo práctico y rápido para no liarlo mucho. Si yo a un turista o a un señor lo tengo seis meses diseñando, por ejemplo, por ejemplo, una fábrica de coches que diseña un vehículo o un diseñador gráfico que vende su producto por la autopista de internet puede estar aquí seis meses, ocho meses trabajando y sería un turismo tecnológico, por ejemplo, y si yo reduzco en vez de los 18 millones de turistas que vienen nueve días en seis o siete meses pues a lo mejor con 100, 200 mil turistas tenía la misma economía, ¿vale? O sea, que hay que ir al modelo general es a reducir el número de turistas y aumentar el tiempo de permanencia en el territorio, ¿no? Eso se abre, se hace con políticas públicas, con políticas inteligentes, donde las nuevas oportunidades del siglo XXI, las nuevas autopistas sean un vector importante, después hay otras líneas, por ejemplo, nos lo dijo un turista que venga y que esté desayunando en una nave como es en el sur al lado del hotel, a que esté desayunando debajo de un huerto de aguacateros, que participe en el reciclado con la materia orgánica cuando termina de desayunar, que antes de salir de paseo por la isla participa en el riego de esos aguacateros, por ejemplo, un ejemplo práctico, si los turistas que vienen a Canarias se comieran todos los plátanos que exportamos y se los llevaran en su estómago con tres kilos por turista a la semana porque tendríamos todos los plátanos exportados y nos ahorraríamos la exportación de los plátanos. Ese modelo mixto que ofrecen las nuevas tecnologías del siglo XXI, lo que se llaman los mix económicos que también se aplican en energía en los campos podría ser una línea a explorar. Y en este caso, ya para acabar, claro, ha hablado también Eugenio Reyes de esa posibilidad, digamos, el nómada digital, el que pueda venir de otro país que pueda hacer su proyecto aquí y que luego a lo mejor en seis, siete meses vuelva, porque el proyecto lo puede desarrollar digamos por teletrabajo o de manera no presencial en su país de origen, pero eso al final no redundaría también en un aspecto negativo que es ocupación de una vivienda porque no va a estar en un hotel, entiendo, no saldría lo mismo estar siete meses en un hotel que en una vivienda, un problema que ya tenemos porque ¿de qué manera controlamos que el turista o la persona que venga afuera no ocupe una vivienda? Claro, el problema es que donde está el problema está la solución, está claro que el sector turístico se está moviendo, el turista está cambiando su perfil y nosotros lo que ofrecemos es el mismo modelo territorial, es decir, si vengase usted a un barrio, de hecho tenemos un problema, hace un año teníamos apenas 1.500 viviendas residenciales vacacionales y hoy vamos ya por, ya se filtró el último dato era 60.000 viviendas y ya el dato ahora mismo es que ya hemos pasado las 80.000 viviendas vacacionales, eso prácticamente ya empieza a ser un problema serio y es una de las reivindicaciones era prohibir la vivienda vacacional en los términos que está ahora, ¿no? Nos ha cogido el toro, hemos estado mirando para otro lado y ahora nos vemos con el problema que no hemos sabido gestionar ese cambio de perfil del modelo turístico, por eso es importante planificar y que en 2030 van a surgir nuevos actores y ya, el nómada digital solo es una transición, van a haber nuevos perfiles de turismo y eso ni siquiera hay un instituto de prospección del modelo turístico canario, no hay nada, es un gobierno que vive al día, que solo está pensando en aprobar planes parciales, en llegar a fin de mes y que no tiene un modelo de prospección, de análisis del futuro de cómo se va a comportar el sistema, ¿no? Sin duda, bueno, son muchos los aspectos que tenemos que lidiar con ellos en Canarias, la fecha, la ha dejado clara Eugenio Reyes, 20 de octubre, manifestación en Gran Canaria, en Tenerife, no sé si alguna isla más, en toda Canaria. La Palma está confirmado, es decir, está previsto Papagayo, Lanzarote, dependiente de confirmar algunos temas de logística, en La Palma está cerrado también Gran Canaria, Tenerife y las islas pequeñas están también armándose para elegir el sitio adecuado. Lo que quería transmitir es eso a la sociedad canaria que hiciera un esfuerzo que entendiera que nos estamos jugando el futuro y que hiciera también un acto de apoyo masivo a esta nueva cultura de cuidar el territorio. Bueno, pues agradecemos a Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magé Ecologistas en Acción, que nos haya acompañado y nos haya relatado desde su punto de vista cómo están las cosas y veremos de qué manera ojalá se puedan solucionar. Muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo y gracias por estar ahí. Igualmente, gracias.